Después de la tormenta siempre llega la calma Que yo no pueda, necesito besarla Ojalá pudiera tener un segundo Porque en mi cabeza tú eres mi mundo Cariño mío estoy a tu lado Y aunque no puedas verme yo a ti te amo Nunca te dejaré solo Siempre estaremos cogidos de la mano Bailemos una bachata Debajo de la luna Contraremos las estrellas Como tú ninguna Bailemos una bachata Debajo de la luna Contraremos las estrellas Hay como tú ninguno Hay cuando el aire acaricia tu pelo y tus ojos verdes me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Hay cuando el aire acaricia tu pelo y tus ojos negros me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Tengo miedo de despertar Y que tú siempre serás lo primero Y que tú no estés a mi lado Por favor Por favor solo te pido Que si me voy quiero que sepas que te amo Te quiero Te quiero Te amo Juntos tú y yo Dejaremos el pasado Bailemos una bachata Debajo de la luna Contraremos las estrellas Como tú ninguna Bailemos una bachata Debajo de la luna Contraremos las estrellas Como tú ninguno Ay cuando el aire acaricia tu pelo y tus ojos negros me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Ay cuando el aire acaricia tu pelo y tus ojos negros me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Nuestro sueño Desde pequeño Era estar junto Y tener un amor eterno Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto Bailemos una bachata Debajo de la luna Contraremos las estrellas Como tú ninguna Bailemos una bachata Debajo de la luna Contraremos las estrellas Como tú ninguna Oh 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 Gracias por ver el video.